Desde el granero de Nicaragua nacen los Tigres del Chilandega Vivan los del viejo Somotillo, de Corinto y Villanueva De la tierra donde las mujeres se embrujan con su belleza Desde la mejor ciudad y de la acción de los Tigres del Chilandega Yoddy, Yoddy, una palabrita Vamos a hablar ahí con el short stock del equipo de los Tigres del Chilandega Yoddy Valdés, yo le decía a Alexander Santana Yo miraba que solo venezolanos venían Y después de repente todo cambió Ya vino Yoddy Valdés, después vino ahora Pedro Fernández Y ahora le cae pues otro Entonces entre venezolanos, dominicanos, nosotros los sentimos igual Porque yo sé que ustedes vienen a darlo todo por el todo A ayudar a los Tigres del Chilandega Claro, todos somos igualitos, tú sabes Sea venezolanos, sea dominicanos, todos somos igual Todos somos los Tigres Ahora, pero lo importante es que ustedes van sumando Como dicen, ahora ya va más Y vamos a traer un toletero de buena calidad Es un tolete como es de Rosa Sí, yo lo conozco a él de la pelota dominicana Es un buen jugador Y una personalmente humilde Que juega con amor Se entrena en el terreno de juego Ahora, este, te vi, pues la hora que te vi jugando Tenía excelentes manos Al comienzo estabas un poquito ahí Que no sacabas el pate Pero salía terreno cubierto Pero ya después te miré sacando bien el machete Ya como que te estabas ajustando con la pelota No, hoy lo que sucede es que los entrenamientos Uno lo coge para trabajar la cosa que uno necesita Por lo menos ya para el día del viernes Ya gracias a Dios estamos 100% Ya uno en conjunto hace todo Lo que trabajó los entrenamientos Ahora, dime ¿Cómo se siente el ambiente de ustedes Los peloteros, los extranjeros? ¿Cómo se sienten ustedes con los peloteros nacionales? ¿Cómo se sienten con Chinandega? ¿Cómo se sienten con la afición? Hablame de tu punto de vista personal ¿Cómo te sentís aquí? Bueno, tenemos una clave excelentemente Que es primeramente Vicente Padilla Una persona con muchos años en el béisbol profesional Y él nos dirige cosas positivas para nosotros Entonces, en conjunto que estamos Estamos transmitiendo cosas positivas Para el día de viernes Comenzar a dar lo mejor de uno ¿La expectativa para esta temporada? ¿Cómo es? ¿La expectativa para esta temporada? O sea, ¿qué es tu propósito Que tenés para esta temporada Con los tigres de Chinandés en esta liga? Bueno, mi propósito es Del día de viernes comenzando ganando Que eso es lo que necesitábamos Como equipo, como conjunto Dar lo mejor de uno Para ayudar a tener esa victoria Para la fanaticada ¿Qué me le va a decir la fanaticada de los tigres El día de viernes Que existen el Efraín Tijerino Mazariego? Que nos vayan a apoyar Que nosotros daremos el 100% Para dar esa victoria Gracias y felicidad Gracias a ti Coge la seña El Poder Deportivo El Poder Deportivo Esas son Que los salseros prefieren Nicar, Nicar, Nicaragua Tiene A que ese tuba Gracias por ver el video.